Bienvenidos pregoneros a una nueva transmisión más Espero que este sábado 14 de marzo La estén pasando de maravilla Claro, al lado de su familia, como debe ser Y si no es así, y estamos trabajando De igual forma, hacerlo de la mejor manera Y bueno, como podemos ver Y como pudimos observar en un video anterior Los del PAN y otros partidos opositores Pues estaban muy molestos Yo digo que enchilados Vimos algunos que hasta rompían Pues las copias del cachito Con los dientes, como si fueran Pues, disculpen la palabra, ¿verdad ustedes? Pues animales ahí que no han comido por días Estaban rabiosos del enojo Y ustedes se dirán, ¿por qué? Uno, pues ayer se los expuse No estaban de acuerdo con la rifa Que se está haciendo sobre el avión presidencial También les dije cuál fue el motivo Por el cual se está llevando a cabo esta rifa Y digamos que es un bien heredado Que no le vemos ningún beneficio Sin embargo, ahí no está toda la rabia Pues resulta ser que estos partidos políticos No querían que se apruebe Esta resolución La cual me alegra informarles que ya fue aceptada Y la vamos a ver aquí En un tuit que lanzó Mario Delgado En donde él comenta Lo siguiente Aquí como podemos ver Con 291 votos a favor Aprobamos Que los bienes enajenados También puedan ser sorteados De hecho, estamos viendo ahí la imagen Y aparece 291 votos a favor 143 en contra Pues dando, obviamente Que esto sea aprobado ¿Cuál es el meollo del asunto, mis estimados pregoneros? Como bien sabemos Existe lo que es el programa Para devolver al pueblo lo robado Como sabemos y como veíamos Se hacían subasta Por los bienes que eran Pues decomisados Por ciertas actividades ilícitas O personas A las cuales se detenía Y tenían ahí bienes De procedencia ilícita Esto se llevaba a cabo Pues ya sabemos Pues dichas Subastas Y Lo que se logró Es que en lugar de las subastas O más bien Aparte de las subastas Se pueda llegar a hacer Sorteos ¿A qué va todo esto? Que tanto tú Como yo Podemos participar En un sorteo Cuando se hagan estos bienes Dando como resultado Que tú puedes ser ganador De algún bien De algún bien Que sea ostentoso Pues mediante estas rifas Ejemplo Y el primero va a ser El avión presidencial Yo creo que es una buena medida Porque en lugar de que Algunas personas Pues obviamente adineradas Se lleven lo que son Estos bienes Así nos da la posibilidad De comprar De comprar Si tú quieres Otro cachito Y ser el afortunado De llevarte Ya sería suerte De cada uno de nosotros Pero eso sí Al menos se está pensando En que alguno de nosotros Pudiera tener Pues ese premio Esa alegría Pero los del otro partido No Parece ser que Les molesta Les duele Como ya estaban Acostumbrados En sexenios anteriores Ni siquiera sabíamos En lo personal Yo ni siquiera sabía Qué pasaba Con todos estos bienes Que se decomisaban Ve tú a saber Si alguno de estos Pues mira Se los clavaron Los pudieron haber vendido Lo utilizaban ahí Como un tipo de intercambio Para No sé Se me vienen a la mente Muchas cosas Que pudieron hacer Con estos bienes Y nosotros Ni enterados Ahora resulta Que les duele Que la gente sepa Qué es lo que se está decomisando Que la gente Pueda hacerse orarse De cuánto dinero Se quita Por actividades ilícitas Y en lugar De que se quede ahí En malas manos Pues se recaude Algún dinero Que pueda apoyar Al pueblo Eso es lo que Les está doliendo Porque Aquí mis estimados Pregoneros Y como podemos ver En la siguiente página Lo comenta Durante la sesión Los diputados De acción nacional Afirmaron que Lo único que buscan En el dictamen De reforma Era complacer Las ocurrencias Del presidente López Obrador El pleno De la cámara De diputados Aprobó en lo general Y en lo particular El dictamen De la reforma De ley general De bienes nacionales Y a la ley federal Para la administración Y enajenación De bienes Del sector público Como vimos también En una parte De ayer Una parte Del pleno Se paró Y lo comenta Diputados panistas Se subieron a la tribuna Y afirmaron Que lo único Que busca El dictamen De reforma Era complacer Ocurrencias Del presidente Y permitir Y permitir la rifa Con motivo Del avión Presidencial También ayer Vimos el video En donde Empezaron a meter Otros temas Yo les dije Estos temas No son de ahorita Son temas Que venimos Arrastrando Desgraciadamente Desde años atrás Se está buscando La manera Pues de Deshacernos De estas Pues malas Adquisiciones Aquí como Comenta Dice Para el famoso Capricho De la rifa Del avión Habiendo tantos Temas urgentes Como les había dicho De hecho acá lo podemos ver Crise económica Los feminicidios Falta de medicamentos La pandemia Del coronavirus Entre otras cosas Pero no Ahí no va todo Ahí no va todo Mis estimados Pregoneros Ellos están Digamos que ardidos Aquí está Perdón De hecho Esta página Perdón De expansión política En donde nos comenta Los diputados Aprueban las reformas Para sortear Los bienes De la nación Los panitas Protestaron Tapando sus bocas Con los boletos Que Desgraciadamente Pues es un tema Nada más De ardidos Dice El problema Compañeros Legisladores No solamente Está en el tema Del avión Miren Las Miren nada más Las ocurrencias Que se les ocurren A estas personas Miren nada más El problema El problema Es que además Se está abriendo La posibilidad De enajenar Cualquier bien Nacional Al rato Que vamos a tener Un sorteo Del palacio De bellas artes O van a venir A sortear El ángel De la independencia O que más Se les va a ocurrir Que hay que sortear Dejen de decir Ridiculeces Por favor Aquí se está tomando La forma O la manera De que esos bienes Que eran decomenizados De manera ilícita Puedan Ser parte Pues de uso Del pueblo O más bien Que el pueblo Pueda O tenga La posibilidad De adquirir Estos bienes Desde mi punto de vista Yo no le veo Nada malo Tanto tú Como yo Como les había comentado Tenemos la posibilidad De poder adquirirlos Y digo Nadie Nos está obligando Si tú quieres Participar En estos sorteos O rifas Que se pudieran Llevar a cabo Pues compras Tu boleto Sin que te estén Presionando Sin que te estén Obligando Y Que tú lo sepas Porque anteriormente Nos hacían Bastantes cosas Y uno ni enterado Es más Uno ni siquiera Podía opinar Esa es la gran diferencia Que tenemos En la actualidad En la que tú Eres partícipe Si tú quieres Más no A la fuerza En cambio Estos señores Están molestos Porque ya no se lo van a poder Clavar ellos Y aquí lo podemos ver Dice Aunque el PRI MC PRD y PAN Votaron en contra Morena alcanzó La mayoría de votos Con apoyo de sus aliados Y la propuesta Fue aprobada Con 291 votos a favor Y 143 En contra Vean esto Aquí hay una parte que dice Jorge Luis Preciado También del PAN Acusó que el gobierno federal Pretende robarle A los mexicanos Estos de verdad Que no tienen un poquito De vergüenza Robar Pero yo creo que ya Se los olvidó Que estos si robaban Porque es una noticia Que vale la pena Para que estemos informados Que el pueblo A partir del día de hoy Puede ser partícipe De la adquisición De algún bien Que se ha rifado Y se los recalco Siempre y cuando Ustedes Quieran hacerlo Y otra noticia Que les decía Que es muy buena Pues aquí lo vamos a ver También de Mario Delgado En donde su tweet Lanza El siguiente video El cual a mi en lo particular Pues Me alegró Porque como sabemos El presidente De la república En una de las mañaneras Había dicho Que quería elevar A rango constitucional Lo que era La pensión de adultos Niños discapacitados Para que estas no pudieran Ya modificarse Pues les dejo Con esta buena noticia Y ustedes me van a decir Que opinan de ello Aquí Vamos a ver Este video Que les parece Para Mario Delgado El mayor logro De esta cuarta transformación Es lograr Un estado de bienestar Hoy aprobamos la reforma En el artículo Cuarto constitucional Vamos a escucharla Mis estimados preguntados Representa el Más Acabamos de aprobar La reforma Al artículo Cuarto constitucional Que representa El mayor avance En materia De derechos sociales Desde Los derechos sociales Originales Que se plantearon En la constitución De 1917 Se trata De que todos Los adultos mayores Tengan una pensión Ese programa Que inició Hace 20 años El presidente Andrés Manuel López Obrador En la Ciudad de México Hoy es una realidad Es una garantía En la constitución Lo mismo que los apoyos Para las personas Con discapacidad Todos los niños Y jóvenes Tendrán acceso A un sistema De becas Para que no se salgan De la escuela Y sigan estudiando Y la gratuidad A las personas A las personas mayores Y a los niños Y a los niños Con discapacidad Y es un gran tema En el que ya esté En rango Constitucional Esta si es Cosas que se deben De hacer viral Ayudar a nuestros Pues adultos mayores Y a nuestros niñitos Con discapacidad Que realmente lo merecen Al menos si el dinero Se va a destinar De esta manera Pues yo doy mi apoyo No sé ustedes A que otras personas Que ya sabemos Se los lleven Sin que tú lo sepas Yo creo que es mejor Que te informen Las cosas como son Y que sea un dinero Bien destinado Y bueno Mis estimados pregoneros Si te gustó la información Ayúdame con un like Comparte la información Para que más gente Este informada De esta nota Y de igual forma Ayudes a que seamos Más pregoneros Recuerda Ustedes son Los verdaderos pregoneros Ustedes hacen posibles Este canal La información está aquí Y depende de todos nosotros El pregonarla Hasta luego